Se pararon aquí frente de mí. Sí, voy por ahí. Qué mierda. No sé. Están por fuera de la vela los otros dos. Carros explotados. Y otro por fuera. Tumbe uno. Tumbe uno. ¿Dónde está ese tipo? Arriba, subió. Subió, subió. Le di duro. Yo creo que te mata el play. Sí, me mata. Ahí no me salvé. Está arriba agachado. El tipo está arriba del segundo piso, tercero. No tengo mecha. No, yo no tengo nada tampoco. Se tiré mis bandages. ¿Dónde? Se tiré mis bandages. Tumbe dos. Ya, ya, ya. No sé. No, revivieron, revivieron a todo el mundo. Tumbe uno del West. Tumbe uno del West. Vamos, vamos para el West. Fui para allá. ¿Dónde? 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 Tengo una Molly. Pues del lado derecho. Los buildings chiquitos. No fue segundo piso ahí. Ok. No fue el grande. No, no. No lo veo. Lo están reviviendo atrás. Lo volví a tumbar. Y le di duro a dos más. Dos más ahí. En el edificio chiquito. Oh, shit. No sé, tipo una leyenda. Tumbe otro. Falta uno aquí. Ganada, Zairo. Cuidado, cuidado. Están muertos, están muertos. Falta el equipo del medio. Me tengo que curar. No tengo con qué curarme. No tengo con qué curarme. Yo tengo, yo tengo un first save, Bruce. Te puedo dar. Vente, 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 vente. Vente, vente, vente. Vente, vente, Sam. Vente. No puedo pelear. No puedo pelear. No tengo con qué curarme. No, Bruce te lo vas a hacer. No está cerca. No está cerca. Me senta solo. Me senta solo. Pero si yo salgo para allá, me descabrona. Voy para allá. Sal por ahí. Míralo ahí, Zairo. Voy por ahí, voy por ahí. Está el otro más atrás. Viene el otro más atrás. Están puchando, están puchando por el frente, Zairo. Están puchando por el frente, Zairo. Están puchando por el frente, Zairo. Están reviviendo. Están reviviendo. Frente, frente mío. Un mes, un mes entra en el carro. Dos tumbados. Los otros dos están a la derecha. Falta el chinito. Derecha cerca. Dos tumbados. Fondo, fondo. Se tiró otro. Me quedé sin paga. Tumbe uno, tumbe uno. Falta uno. Hice ese curador. Viene por aquí por mi lado. Lo escucho, lo escucho. Está aquí dentro de la casa. Está dentro de la casa. Muerto, bueno, bueno. Voy arriba, Zairo. Ok, pues yo arriba, Zairo. Me cayó la granada. Me voy a tirar así. Me voy a tirar así, cabrón. Cruzé, crucé. Cruzé, crucé. Como para la iglesia. Cabrón. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. No, cabrón. Tumbe, tumbe en iglesia. Fucking Sammy me corrió por el frente, cabrón. Se mataron, cabrón. Se mataron. Yo me voy de aquí. Hay uno detrás del lado opuesto de la iglesia. Maldición. Dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Dos tipos. Terminé ese. Lista. Un poquito tarde, definitivo. Papá las tablas. Papá las tablas, Bruce. Están muertos, Sammy Ellos están subiendo, Bruce, para pelear Ajá Están formando Ey, estoy ready, Bruce Me voy a bajar aquí mismo Le di sólido a ese, le di sólido a Bruce Tú ve uno, tú ve uno El que tú le diste El hermano está en esta montaña El pana está atrepado en la lomita, en la lomita En la lomita está atrepado el pana Va a revivirlo entonces ¿Se habrá tirado a revivir? Oh no, está esperándome Está esperándome en la lomita Cuidado, Bruce, cuidado que estoy lejos Se murió, se murió, se murió Porque yo debería seguir looteando Mira, todavía está ahí uno ahí, todavía hay uno ahí Está tumbado El otro está en este cuarto acá Ahí viene por fuera Oh my god, cabrón, me tiré de ese lech Me tiré de ese lech Y me canceló el ADS Holy fuck, entré en pánico ahí Cogieron un carro estos, están en el puente Puente, puente, puente Bruce, están que explotar Bruce, están que explotar, están que explotar Cuidado, estoy lejos Estoy lejos, vengan, queda uno, queda uno ¿Dónde está? ¿Dónde está? Detrás del carro Hay que meternos, estamos fuera No podía seguir disparando porque me intentaron pisar Todavía está, ahora está pillando al lado del banner Si pica otra vez, lo tomo Si pica otra vez, lo tomo Si pica otra vez, lo tomo Oh my god Me creía yo listo Me creía yo listo Me creía yo listo Voyendo por el open field 65 este Hay uno aquí, llegando ya A una piedrita Está puchando Lo veo, lo veo Ese mismo Lo tumbé Nos tiran de la misma montaña de nosotros Ahí va, había uno pegándose por la derecha Está abierto Lo tumbé Hay uno bien lejos, noreste Si no me equivoco Otro pegándose, izquierda Está bien bajito Otro tiro Se cayó Otro tiro Otro tiro No No Submintéra Tiro una granada a él, Sairu, estoy ciego, estoy ciego Cásate el piso, por detrás, por detrás Nuestro lado, nuestro lado, Sairu Sí, sí, sí Está muerto, está muerto Wow De atrás, de atrás Pues yo no sé de dónde Chichicuilote Me dispararon con una MK A la izquierda, me están puchando, me están puchando Por detrás Casi lo tumbo Está en el este, bajito Detrás de la piedra En esa piedra Le tiró una molimala ahí Me quemó las nalgas Este próximo molino, cabrón Ahí hay gente Tiro humo y los puchamos Estoy puchando derecha No sé dónde está el segundo Yo no sé si eso tiene escalera Está derecha uno conmigo ¿Uno nada más? ¿O tú mataste al otro o qué? No, 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 yo voy a matar al otro La verja que da para ustedes Al frente de la Casa Verde Coño, le pude darle a un tiro Lo tumbé, lo tumbé Es fresco ¿Ves? Si tú no tienes casco Tú no puedes hacer esos picks, morón Oh, sí, está corriendo izquierda Está corriendo izquierda Viro, viro Viro para Warehouse Detrás de Warehouse Nos habrá visto Oh, mira al frente, al frente Va para la hueva, va para la hueva Tiene un tiro Buena Hay otro en God Building God Building derecha Vamos a bajar directo, vamos a bajar directo, cabrón Sí, a mí, a mí Tito, acuérdate que él puede mirar a cualquiera No, me tiró a mí Ahí están los tres juntitos Un B1 Hay uno bien atrás En la montaña derecha Está tumbado el de la derecha Están nadando aquí cerca ya 205 Se murió, se murió Insta ¿De techo azul es eso, Gris? Uy, los vemos Uy, los vemos Tumbe uno Sur, directito Que va a terminar el del piso Uy No puede ser, ese lo atravesó Oh my God ¿Por qué no lo mato yo? Bruce, ¿viste lo nuevo? Oh, vienen los dos aviones a la vez ¿Cuál es el de verdad? Dicen que el de la bengala No sé si es que está más alto o más bajito que el otro ¿Es verdad eso, cabrón? Sí, más bajito Se ve más bajito Bruce, va a caer abajo, cabrón Va a caer en el techo de la casa, cabrón No, Bruce Bruce, lo cagaste No, no, va a caer acá con nosotros, Bruce ¿Pero qué hacemos? No looteamos ni nada Nada más nos vamos en el tanque Hay que lootear, Bruce Y si lo dejamos mal parqueado, no lo roban Sí, lo dejamos Hay que ponerle seguro Lo dejamos metido en el warehouse Cabrón, pa' acá en el tanque, cabrón Cabrón, se va a ir Se va a ir, cabrón Se va a ir Oh, carro, motora, motora, Bruce Móntate, móntate, cabrón Van allá arriba, van allá arriba Me cago en la madre Qué carajo pasó Qué pasó No estoy viendo, voy a ver ahora Bruce, la noche joven, Bruce Diablo, Bruce, suene pa'l carajo Cabrón No puede ser, Sam Mira esa gente, yo quiero ver esto Yo no hice nada, cabrón Samy lo tiró en la montaña, cabrón No, yo no hice nada, cabrón Se podía sacar cómodo, cabrón